Mi nombre es Jonah Rivas, soy de Guipúzcoa y llevo aquí en el valle toda mi vida, pero trabajando aquí llevo cuatro años. Y este valle es increíble, ya veis como está lleno de nieve, esto es una locura. Trabajo de profesor de snowboard en landing, es una buena escuela que solo somos profesores de snow. Y la verdad que estoy encantado, y la verdad que este año se prevé bien de trabajo. Soy Sonia Ortega, llevo 17 años en el valle. Empezamos trabajando en el Cap del Por, en el puerto de la Bonaigua, y allí cerré un ciclo y me he dedicado ahora al mundo de la nieve. Ahora mismo estoy saliendo de una lesión y me paso aquí todo el día en la tienda. Me dedico un poquito a dar un servicio a la gente de venta de ropa, un poquito de alquiler de raquetas, en fin, un poco todo lo que conlleva la tienda. Pues me gusta mucho la montaña, por eso una de las razones es por la que estoy aquí. Y la nieve, esquiar, en fin, la naturaleza, en pocas palabras. John y Sonia son dos vascos que la nieve y la montaña les ha llevado a establecerse en el Valle de Arán, pero no son los únicos. Buenos días, Egunon. Este es mi día a día, esta es mi oficina y esto es lo que disfruto yo trabajando. Aunque haga mal tiempo, esto es mi día a día igualmente. Me llamo Hitor y llevo en el mundo de la nieve aproximadamente desde pequeño, ya que esquiva desde pequeño. Y en el Valle de Arán aproximadamente unos 15 años, trabajando profesionalmente en este mundo. Trabajo de profesor de esquí por las mañanas generalmente y a las tardes trabajo en una tienda de esquí, pues me dedico a la reparación de botas de esquí, esquís y más bien también especialista en la customización de botas para personalizarlas y para que la gente vaya cómoda a la hora de esquí. Desde que llegué me quedé enamorado del Valle, o sea que para mí es uno de los mejores sitios para poder vivir ahora mismo y dedicarme a esta profesión que me gusta tanto. Combinar las dos cosas me da una polivelecia muy buena y lo que más me gusta es disfrutar de la montaña, evidentemente. Curiosamente el Valle de Arán desde siempre ha sido una atracción para personas de toda España, pero especialmente para muchos jóvenes del País Vasco, que en este rincón del Pirineo compaginan el mundo de la nieve con otro trabajo. Mi nombre es Igor Royar-Jabat, tengo 39 años y vine al Valle el febrero del año pasado. Profesionalmente, como veis, pues trabajo en la cocina, soy el pinche cocina. El mundo de la nieve, pues eso, llegué el año pasado, el año pasado no tuve mucha oportunidad de disfrutarlo, pero este año ya estoy aprendiendo a esquiar e intentando disfrutar un poco la nieve. Pues del Valle me gusta el entorno que tiene, las montañas, la naturaleza, el clima también, en verano te da mucho juego para poder andar en el monte, disfrutar la montaña sin nieve y luego en invierno, pues cambia radicalmente todo el paisaje, se pone blanco y a disfrutar de la nieve, ¿no? Entonces, estando en el mismo entorno nos da las dos oportunidades, disfrutar con nieve y sin nieve. La persona que regenta el restaurante y hotel donde trabaja Igor también es vasco. Mira, mi nombre es Asier Rozuno Bermúdez y bueno, soy de rentería Oreleta y llevo ya 15 años aquí en el Valle, 17 concretamente. Me dedico a hostelería, que llevo toda la vida y bueno, desde hace 10 años regento una escuela de esquí, snowboard y somos guías de montaña en el Valle de Arán. Asier tiene la responsabilidad y el trabajo del hotel durante la tarde y noche, pero durante la mañana se hace cargo de un buen grupo de niños que aprenden a surfear bajo su dirección. Pues bueno, en estos momentos duro, bueno, no te creas, ahora con la nieve y eso, pues hay días así con bendisca que nos hace un poquito mal, pero eso es una gozada. Que nieve y que los niños y todo el mundo disfrute con la nieve, es una gozada. Quien es una veterana del sur es Lorea Estala, que lleva más de 20 años en el Valle de Arán y actualmente regenta un establecimiento de venta de un producto tan exclusivo como es el caviar. Lo que me gusta del valle es la simplicidad, que es muy sencillo vivir aquí, es fácil, y la naturaleza y la nieve, como no. Al igual que Lorea, Asier también necesita muy pocas palabras para expresar el por qué muchos vascos han decidido vivir en este Valle del Pirineo. Impresionante, una gozada, una maravilla, porque bueno, con esto que tenemos la nieve en invierno y luego en verano muchos lagos y una gozada.